Hoy vamos a presentar tazas térmicas con objetivos de DSRL Esta taza que vemos acá ya la habíamos presentado antes en un anterior video Que es sencilla, normal, con forma de objetivo Si quieres ver las características de esta taza y este termo Puedes entrar a nuestro canal de video y revisar nuestros videos anteriores Donde vas a poder ver las características de esta taza y esta taza Por lo que no voy a redundar más a detalle Pero para que no se quede frío la situación Voy a contarles súper rápido todo lo que tiene esta taza Esta taza lo que tiene es que no Este es un detalle de una tapita de la parte de atrás de la taza Que no se abre ni se sierra, viene pegado acá Y los detalles Vamos a enfocar Y los detalles que tiene Las características y los detalles que tiene Que tiene dos franjas de goma Que es para sujetar cuando está demasiado caliente la taza Y una tapa que tiene una figurita con dos sujetadores acá Que no funcionan, están pegados realmente No sirven estos sujetadores Se abre y se cierra la taza térmica Esto es muy sencillo Todas las características que tiene esta taza Tú ya lo puedes ver en un anterior video que ya lo habíamos presentado Entonces no voy a abundar más detalles de esta taza Muy bonita, sí Esta otra, este es un termo Es mucho más grande Y la diferencia es de que este termo A pesar de que tiene una diferencia de tamaño en el uno y en el otro Este termo tiene una tapa que sí se puede sacar Para que servir a esta tapa En mil usos que tú lo puedes poner Aquí puedes poner azúcar Galletas O todas las cosas que quisieras poner Mientras estás bebiendo un rico café Entonces lo tapamos Esta tapa también puede servir para A ver, vamos a ver Para taparlo así Y no entren ningún tipo de bichos Mientras estamos bebiendo La característica que tiene esta tapa Es que esta tapa En diferencia de este Es que tiene el lente transparente Se puede ver el fondo Tranquilamente de lo que uno está bebiendo Es de acero inoxidable Que ya lo habíamos presentado en un anterior video Lo puedes ver Puedes parar este video Y ver anteriores videos Para que puedas ver todas las características Que tiene esta taza Que me parece Muy genial Me encanta esta taza Me gusta mucho Lo vamos a tapar Y ya lo habíamos presentado en anteriores videos Entonces lo vamos a dejar acá Y vamos a mostrar Vamos a mostrar Esta taza Lo vamos a enfocar un poco Ya Esta ya no sería una Esta ya sería una taza térmica Esta sería ya una taza térmica Esta es la primera vez que lo mostramos Es muy similar a esta taza Es muy similar Pero la diferencia Es que primero El lente es transparente Se abre a rosca Mientras que este no se abre a rosca Se abre así Sencillo Es como se abre a presión Mientras que esta taza Si se abre a rosca Y es una taza térmica Porque tiene acero inoxidable En el interior Y podemos ver Podemos ver la bebida A través del lente Poder conservar Tanto el calor Y el frío De estas bebidas Al final del video Vamos a hacer una demostración De como funciona El tapado y sellado De las tazas térmicas Con agua caliente Esta tapita no se mueve Al igual que esta otra taza No se puede mover Pero las características Y el diseño De similares a una cámara de SRL Es genial Tiene acá unos botones Que tampoco se mueven En unos botones Aquí tiene los números Para ver Las características Del acercamiento Y alejamiento Del objetivo de SRL Las medidas de la cámara Y todas sus características Es una cámara Es una cámara Que no es Canon Es una cámara Que es Canyon Las gomitas acá Que nos puede servir Para sujetar En un momento Que está mojado Para que no se desvale Pero que también Todas las cámaras de SRL Tienen estas gomitas Para hacer el El acercamiento Del lente Las cámaras de SRL Tienen estas gomitas Para hacer el El acercamiento Del lente Es una cámara Es una Una taza térmica Muy genial Me encantó La forma Es un poco más amplio De repente Es más Es el mismo tamaño Pero la diferencia De esta taza Es que esta es térmica Y esta no Entonces a esta taza ¿Qué le podríamos poner? Aquí le podemos poner mate Le podemos poner refrescos Le podemos poner Portabolígrafos Portalápices Portadinero O hasta podemos llevar acá En vez de líquido Podemos llevar el mate Los mates en polvo O lo que quieras Mientras que esta sí Es una taza térmica Y tiene acero inoxidable En el interior Para que podamos Nosotros llevar acá Ya agua caliente O agua fría Y servirnos De acuerdo a nuestro gusto Yo en el anterior video Siempre he recomendado Que tener Tener el termito El termito Y tener la tacita Juntos Entonces aquí mantengo El agua caliente O frío Y me sirvo aquí Cuando yo quiera La cantidad que yo quiera Sin embargo Ya teniendo Una taza térmica Ya no es necesario Tener este termo ¿No? Porque ya esta taza Ya conserva El frío Y el calor Me gustó mucho Hablaremos de esta otra taza Que también es una taza térmica Con forma de objetivo Para cámaras de SRL Pero que viene Con un detalle De El detalle De Lente para sol Normalmente Estos lentes Se utilizan Para evitar Los rayos del sol Cuando uno tiene Que sacar Alguna fotografía Estamos hablando De tazas No de cámaras fotográficas Pero el detalle Este detalle Que viene acá Es para Evitar Los rayos del sol O algún Brillo De algún lado Que venga Cuando estamos grabando Entonces Llegó la tacita Y en vez de tener Una tapa Transparente Como esta acá Lo que tiene Es una tapa Cerrada Como para sol Esa rosca Igual que los otros Tiene una gomita Para conservar el calor Y el frío Se cierra La tacita Y queda Muy guay Muy bonita Aparentemente Es como Si fuera un poco Más grande Por Justamente Precisamente Por este lente Pero el detalle Es prácticamente Es igual Que Son iguales A ambos La tapita Acá No se cierra Tampoco Es inamovible Es decir No se mueve Esta tapita Ya Es importante Que sepan Los mismos detalles Entre esta taza Y esta taza Y esta taza Son prácticamente Similares Todos La diferencia De estas tazas Son ya Que esta no es térmica Es plástico Esta taza Si es térmica Y tiene una forma De un lente Me gusta A mí esta taza Porque puedes ver El interior Todo el tiempo Y esta taza Que tiene una peculiaridad En efecto No se puede ver El interior De la bebida Pero en sus cajas Es que todos Tenemos en cantidad En cajas En sus cajas Esta parte de acá El lente Si es que lo puedes ver Sirve para guardar galletas Lo ponemos acá Aquí ponemos la galleta Aquí el termo Es que no se si se ve La galleta Aquí Aquí el termo Como muestra En su caja En su caja Aquí está Sus galletitas Y aquí está Su termito Aquí algunas Algunas cosas Que dice Que es importante saber Por ejemplo Estas tazas No se pueden poner Al refrigerador Ya Si no se puede poner Al refrigerador Quedaría No No sería estético Poner al refrigerador Tampoco se puede poner Al microondas Que es importante No poner al microondas Tampoco puedes poner O no puedes probar Pretender querer poner A una cámara fotográfica De SRL real Eso tampoco Y en las cajas Te va En la caja Que Claro Si lo compras Estas tazas Estas tazas Lo puedes encontrar En tecnovo.com Y si deseas Comprar una De estas tazas Vas a poder ver En la caja Las características O lo que se puede Y no se puede Aquí dice Que puedes tomar Una limonada Una bebida caliente Y esta tapita Que se ve acá Que lo puedes poner Para poner Tus galletas Entonces Eh Interesante Interesante Esta tapita Para poder poner Galletas O lo que uno quiera También viene Con su vomita Para conservar El calor Y el frío Es una rosca Un poco más grande Me gusta Porque a ver Vamos a ver Esta es la rosca De esta taza Que tiene como Tres giros Aproximadamente Pero esta taza Es un poco A ver Uno también Tiene tres giros Pero aparece Que fuera un poco Más grande Su El espacio Para que pueda Entrar acá Y cerrar Mucho más Hermético Es muy bonita La taza Particularmente También me gusta Si yo Quisiera manejar Es que Todas las tazas Tienen una peculiaridad Muy distinta La una de la otra Entonces Yo no podría distinguir Cuál de estas tazas Quisiera quedarme Yo me quedaría Con todas Tal vez con esta No Pero es que Esta me puede servir Para otras Otras cosas En un futuro Entonces también Me quedaría Con esta taza Me encanta El termotérmico Que es un poco Más grande Similar a un tomatodo Me gusta esta taza Que es similar A esta Pero un poco Más pequeña Que también es térmica Esta taza También es térmica Pero con un lente Que puede Servir Para poner aquí Algunas cosas Muy buena idea De las tazas Son Un detalle genial Y esta es Mi favorita Lo estamos presentando Al final Es mi taza favorita Entre todas las tazas No tiene un lente Transparente Como este Como este No tiene un lente Transparente Como este Esta taza Pero es mi favorita Porque ahorita Ya lo vamos a ver Más detalladamente Sin embargo Aquí vamos a ver Una foto En esta parte de acá Donde vamos a poder ver Que también voy a traer Como estas tazas Pero con lente Transparente A batería Ya Este es un modelo De taza Que también es genial Me gusta el modelo De esta taza Ahorita lo vamos a probar Y a ver Aquí tiene una tapa Subimos la tapa Y podemos ver Podemos vivir De esta parte De acá Lo voy a probar Más a detalle No, continuemos Aquí tiene una tapa Y cuál es la característica Que me gusta más Es que esta taza Tiene una licuadora Aquí adentro Como una batidora Tal vez no lo pueden ver bien Lo voy a acercar un poco Tiene como una batidora En el interior Que nos sirve para Remover O batir El café O cualquier bebida Que estamos bebiendo El azúcar Para que pueda Beberse más a gusto Lo vamos a probar Para que ustedes puedan ver Cómo funciona Además que una vez Que esté batida la bebida Es súper fácil Es poder consumir O beber De un orificio Que está acá Con una tapita Se cierra Y se abre Para beber de acá Es importante saber Que esta taza A diferencia de estas tazas Tienen un respirador Es que no sé Si lo pueden ver Hay un puntito negro En esta parte de acá Que nos permite Nosotros Que permite Que si estamos Batiendo O licuando La bebida de acá No se quiera salir Por los costados Por el calor Sino que tiene Un respirador En esta parte de acá El respirador Lo podemos anular El huequito Se puede anular Y El toma Directamente Por la boca Otra característica Que tiene esta taza Es Que es a batería Es decir Se pone dos pilas Triple A Y Una vez que estén puestas Acá Esto se tapa Y con este botón A diferencia De todas estas cámaras Este botón Si funciona Es el on off De la batidora De esta De esta taza térmica Que es mi favorita Como ya les dije Vamos a traer Otra taza térmica Con corriente directo Es decir Que no vas a necesitar Pilas Efectivamente Va a tener para pilas Pero también va a tener Un edificio acá Para corriente Donde uno pueda O recargar las pilas De acá O el litio O de lo contrario Conectarlo directo A la La taza térmica Y el objetivo No es como este O el lente Mejor dicho No es como este Sino que es un lente Más o menos similar A este de acá Que es con tapa transparente Ya no voy a hacer Un video De la taza Que me está llegando Porque de repente Es muy abundante Pero es similar a esta Y el funcionamiento Es el mismo La diferencia Es que la tapa Es distinta Y que también Tiene un cargador La corriente directa Para no estar gastando pilas Ideal para llevar A las oficinas Cuando te traen Agua caliente Yo he trabajado En oficinas En las que Todas las mañanas Y en las 5 de la tarde Nos traían Una taza de agua caliente Sin nada Y para continuar Trabajando Entonces Hubiera querido Tener una de estas tazas Para ponerme el café Y el azúcar Batirlo Y genial No No ensucia Ni nada Pues Vamos a probarlas Perfecto Entonces Lo que vamos a hacer Es abrir esta tapa Como ya no hemos visto antes Poner dos pilas Triple A En esta parte de acá Y en esta parte de acá Y luego Se cierra Donde están Sus orificios Y se cierra Esto Tendría que Encenderse Con Este botón On off Dice el botón Entonces Lo prendemos A probarlo Lo que vamos a hacer Entonces Es ponerle Un sachet De café De Nescafe Oh dios Que se me derramó Una mesa Lo ponemos Todo el cafecito Acá Luego Le voy a poner Azúcar A mi gusto Lo que yo guste De azúcar De hecho A mi me gusta Un poco más dulce ¿No ven? Y luego Ponerle agua Yo lo estoy poniendo Hasta acá Porque Básicamente Para hacer El batidito Un poco Café batido Para el cappuccino Hay que taparlo Y recién batirlo Para que cuando se eleve El líquido Aquí tiene su respirador Se eleve el líquido No se derrame Pero Para que ustedes vean Cómo funciona Entonces Lo vamos a probar Destapado ¿Ya? Acá está el café Entonces lo que vamos a hacer Es encender La batidurita No se si pueden ver Lo que está pasando O pueden escuchar Lo potente que es Súper potente Y lo vamos a Cuando ya pensemos Que esté batido Todo batido Lo cerramos Como les dije Mayormente Esto se utiliza Con la tapa cerrada Para batirlo Para que no se derrame Pero Para que ustedes vean Cómo funciona Lo hemos probado acá La tapa que vemos acá Vamos a tratar de enfocar La tapa que vemos acá Tiene un pequeño huequito En esta parte Para poder beber Pues Quedó Exquisito El café Muy fácil De usar Me parece genial Ya les digo Que estoy trayendo Otro Similar a este Pero con un objetivo Acá Con un objetivo Con un lente Transparente Que no va a tener Esta medida De seguridad Que tiene este Porque si este Se llegara a rebasar Lo cubre Esta parte de acá Si lo bebes No chorrea No chorrea Por acá Acabo de beber Está muy hermético Muy profesional La taza Me encanta Ustedes han visto Cómo se ha batido Cómo se ha batido Y la fuerza que tiene Su cajita Lo muestra Si vemos su cajita acá En su cajita Podemos ver Cómo Es que de repente Está desenfocado No sé si estará enfocado Lo hemos probado Y es Perfecto Estas tazas Las puedes encontrar En tecnobob.com Nos puedes seguir También por Instagram Puedes seguirnos En el Facebook Que también puedes Encontrarnos con Tecnobob Y o entra A sitio web Tecnobob.com Para poder ver Todas las características Los precios Los costos Tipos de envíos Y todo De nuestra página Eso sería todo chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!